¡Shalom Leculam! Bienvenidos nuevamente a mi canal IMA Latina en Israel. Bueno, seguimos en el mes de Kishlep en nuestro calendario hebreo. Este año 2022 coincide con el mes de diciembre. Bueno, les cuento que ya estamos a pocos días de nuestra alegre festividad de Hanukkah, la llamada también fiesta de las luces o las luminarias. Y dentro de este contexto les quiero comentar hoy o compartir más bien algunas enseñanzas del Rebe de Lubavish, pues como ya saben los que me siguen desde hace rato, pertenecemos en nuestra familia a la Keilah Javad, Javad Lubavish. Así que tengo este libro que ya se los he mostrado en vídeos anteriores, llamado Las Joyas de la Corona. Hace parte de una hermosa colección de cinco libros, uno por cada uno de los libros del Pentateuco o nuestra Sagrada Torá, en la cual se nos explican cada una de las Parashot, la porción semanal de la Torá, y algunas enseñanzas directamente del Rebe, con historias que han sucedido, historias reales, y también la manera de aplicar cada una de estas Parashot a nuestra época actual. El día de hoy quiero entonces compartirles, claro que sí, algo relacionado con Hanukkah, y es un relato que encontré aquí muy interesante, y que inicia con una pregunta. ¿Cómo hacían hace un siglo cuando no existía la energía eléctrica para que la gente se pudiera conducir en medio de la oscuridad de un dominio público a otro? Bueno, resulta que existían las lámparas de querosene. Estas lámparas iluminaban de adentro hacia afuera, y habían unas personas denominadas faroleros, los cuales con una antorcha iban esquina tras esquina, iluminando con este material combustible, cada una de estas lámparas, para que pudieran dar la luz a los transeúntes y hacer de alguna manera menos amenazante el andar de noche y en la oscuridad por ahí, para desplazarse de un lugar a otro. Continúa aquí el relato diciendo que incluso en medio del frío y la oscuridad, estas figuras solitarias, están hablando de los faroleros, hacían camino a través de la noche, dejando un sendero detrás de ellos. Bueno, la enseñanza del Reviacá es que cada uno de nosotros debemos ser como los faroleros, es decir, iluminando el mundo con la enseñanza de la Torá y las Mizvot. Y obviamente esta es una misión que debe hacer parte de nuestro diario vivir, no solamente el mes de Kishlev o nuestra festividad de Hanukkah. Siempre debemos mirar qué podemos transmitir, qué podemos dar al otro para ayudarlo a crecer. Y continúa acá con el relato. Cuando ponemos nuestra menorá cerca de la puerta o a la ventana de nuestra casa, con la intención de que irradie luz a la oscuridad, transmitimos al mundo un mensaje. Y entonces el mensaje final sería, la oscuridad es solamente temporal y con un poco de luz ésta puede ser desterrada. Y continuando acá con las enseñanzas del Reviacá, quiero compartirles otra historia. Y dice que una vez un Shaliyah, Shaliyah es como un emisario, traduciría al español, un enviado. Un Shaliyah de Lubavish estaba involucrado en ayudar a una madre cuya hija había entrado en dificultades legales. Después de prometer interceder con las autoridades en favor de la joven, él sugirió, quizás consideres esforzarte un poco para despertar bendiciones divinas, para la aslajá, el éxito, de tu hija. La mamá dijo, haré cualquier donación que usted desee. Tan solo dígame a qué organización de caridad debo hacerle el cheque y lo haré ya mismo. Bueno, no es eso lo que quise decir realmente, le aseguró el Shaliyah. Me gustaría con todo respeto sugerirle que tome sobre usted la misbad de encender las velas de Shabat. Obviamente, esta mujer no era observante en absoluto. No respetaba Shabat y mucho menos encendía las velas antes de entrar en nuestro día de descanso. Después de un poco de vacilación, la mujer accedió. Entonces el Shaliyah, el rabino, dijo, bueno, ya que hoy es viernes, le voy a conseguir las velas y las instrucciones para que usted sepa cómo encenderlas antes de entrar a Shabat. Rabino, usted no ha entendido dónde vivo yo. No crea que estoy a la esquina a la vuelta de su casa. Yo lo estoy llamando desde California. Puede enviarme el paquete por correo, pero entonces lo encenderé la próxima semana porque no hay forma de que usted haga llegar esas velas para mí hoy mismo antes de Shabat. Él le preguntó, ¿en dónde vives? En calabazas. ¿Cuál es su número telefónico? Bueno, pronto escuchará a alguien, le dijo el rabino. El Shaliyah llamó de inmediato a un compañero que vivía en California. Le informó la necesidad de las velas de la mujer y le dio su número. El otro Shaliyah, allá en California, llamó a la mujer y le dijo, estimada señora bla bla bla, soy el rabino tatatá, tengo un equipo de encendido de velas para usted, por favor deme las instrucciones de cómo llegar a su casa. La señora respondió un poco tomada por sorpresa, pues no espera una llamada tan rápida. Bueno, es que no estoy en mi casa en este momento. ¿Dónde está? Le preguntó el nuevo Shaliyah. Bueno, estoy en una pequeña ciudad llamada Agourah Hill. ¿En qué calle está? Le preguntó él. La calle se llama Kanwood, cerca de Reyes Adobe. ¡Wow! Usted no lo va a creer, pero está aproximadamente a 30 metros de la casa Chabad, donde yo me encuentro en este preciso momento. Y así que en cuestión de minutos, la mujer, más que sorprendida, ya tenía en la puerta de su casa todo el equipo de velas de Chabad con las instrucciones respectivas para que por primera vez pudiera cumplir esta misma por el mérito de ese milagro que estaba esperando para su hija. Y así como esta, hay muchas historias increíbles, pero reales, que el Rebe de Lubavitch nos comparte a través de libros como este. Son muchos los que él inspiró a crear. Y por eso quise compartirlo, ya que estamos en este mes de la luz. Y bueno, ya pronto, 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 estaremos encendiendo estas luminarias y dándole gracias al Creador nuevamente por ayudarnos siempre a hacer esa vela, esa luz de Torah y Misbod a todas las naciones, especialmente desde este canal, desde ya y a todavía varios días de entrar a la festividad de Hanukkah. Quiero desearles de todo corazón a cada uno de ustedes y al mundo judío un Hanukkah Sameach, que de verdad podamos todos ver milagros, pues se dice que Hanukkah es la época más propicia del año donde muchos milagros son llevados a cabo. Y en lo personal puedo dar fe de ello. Son muchas las bendiciones que Hashem ha enviado a este hogar. Y nunca se me olvidará que mi hija Rahel, la que ya ustedes conocen a través de varios blogs en la que ella ha participado y que solo tiene poco más de cuatro años, es resultado de uno de los milagros de Hanukkah. Cuando nadie, ni siquiera los médicos, nos habían garantizado que yo podría lograr un embarazo, esta hija que amamos con todo el alma, como la bendición más grande de Hashem, fue concebida durante la semana de Hanukkah. También otra segulá, otra tradición, y ya para cerrar este blog, es que cuando ustedes terminen la festividad de Hanukkah y vayan a guardar su Hanukkiyá en la caja para el próximo año, pongan un papelito con los deseos que ustedes quieren alcanzar. ¿Cuáles son esas metas o esas cosas que ustedes les piden a Hashem que les ayude a conseguir para el año que viene? Créanme que funciona. Cae Hanukkah. Voy ansiosa a destapar mi Hanukkiyá y a mirar qué fue lo que escribe el año pasado. Y casi siempre se logra. Y si no se logra totalmente, se ven avances, lo cual indica que vamos por buen camino. Y si por algún motivo lo que ustedes han escrito no se ha cumplido en absoluto, tengan la fe completa, el vitajón, la confianza de Hashem, que sólo Él sabe por qué esto no ha sucedido. Y que todo es para bien. Espero les haya gustado este mensaje, amigos. Y por favor, como siempre les digo, no lo guarden para ustedes. Es la manera en que van a ayudarme a difundir la luz de la Torah y las misbot. Así que, circúlenlo, circúlenlo, circúlenlo. Compartan con sus amigos. Shalom, shalom. Desde Israel. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.